Aquí comienza El micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina Micro sonoro informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Tercera edición del concurso sobre cooperativismo en las flores El 3 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de Pimpón de preguntas y respuestas sobre cooperativismo organizado por la Comisión de la Juventud de FECOTRA y el Movimiento Cooperativo de las Flores Este se realiza a partir de las 9 en el Teatro Español y contará con la presencia de los alumnos que se encuentran cursando quinto año de dicha localidad Curso de Cooperativismo en Lobería Este miércoles 1 de octubre el SECOP realizó en la ciudad de Lobería una jornada sobre cooperativismo en el marco del Centro de Formación Profesional de esa localidad Esta actividad está siendo coordinada por el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa SECOP de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Noticias Cooperativas Radiofónicas Se inauguraron las obras realizadas en Empalme, Villa Constitución El pasado viernes 26 de septiembre se realizó en la localidad de Empalme, Villa Constitución el acto de inauguración de las obras realizadas por la Cooperativa de Trabajo 23 de abril en el marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo Capacitación con Obra El acto contó con la presencia de autoridades locales y referentes del movimiento Entre ellos, el presidente de FECOTRA, Cristian Horton el presidente de la Comuna, Raúl Vallejos el titular de la CONAMI, Alberto Gandulfo y el vocal del INAES y presidente de SICOPA, Mercosur José Orbaiceta Sobre este tema, conversamos con Hugo Pedro Rojo miembro del Ente Ejecutor FECOTRA y responsable técnico de la misma Queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue esto cómo se llevaron a cabo esas obras Fue una alegría muy grande, digamos, el evento porque, por lo menos a mí como técnico territorial del Ente Ejecutor fue la primera obra que me toca inaugurar y fue una obra grande Primeramente, la cooperativa fue elegida en realidad el proyecto fue gestionado por FECOTRA directamente como un proyecto propio fue un proyecto que FECOTRA traía para la zona de Villa Constitución en términos de impulsar la seccional Santa Fe de FECOTRA y fue un proyecto que técnicamente se llama de tres módulos cada módulo de estos proyectos de capacitación con obra son de 300.000 pesos que se da a cada cooperativa en este caso fue un proyecto de tres módulos o sea que la cooperativa iba a recibir 900.000 pesos de materiales entonces la magnitud de la obra dio como para que hiciéramos cordón cuneta cordón cuneta que habíamos ya pactado con un intendente vecino amigo, compañero, metalúrgico de la ciudad de Villa Constitución que queda pegado a Villa Constitución que en la ciudad donde nosotros residimos La elección de la cooperativa tuvo que ver con la cooperativa 23 de abril está conformada por ex compañeros de Paranametal Paranametal es una metalúrgica muy grande una fundidora que otrora fue de la Ford la Ford se desprendió y ahí empezó en un declive que nunca paró gran parte de esos compañeros metalúrgicos que quedaron afuera de Paranametal conformaron inicialmente, en la desesperación conformaron una cooperativa como creyendo que era la panacea pero después la cooperativa tiene que entrar a trabajar así que nosotros desde la seccional FECOTRA seccional Santa Fe de FECOTRA dijimos bueno, macanudo es la primera actividad que se puede conseguir para que la 23 de abril empiece a operar es este programa le explicamos cómo era el programa entonces, bueno, parte de los asociados se sumó al programa y otra parte es una cuestión interesante fue propuesta por el propio intendente de Empalme Villa Constitución así que se hizo de los 16 compañeros que empezaron trabajando había 8 asociados fundadores desde la 23 de abril y otros 8 que eran compañeros sueltos de ahí de Empalme Villa Constitución del pueblo vecino y además el acuerdo tuvo una cuestión trascendente que fue un acuerdo incluso firmado con el presidente comunal de Empalme Villa Constitución de que él sí iba a hacer cargo digamos de toda la cuestión de maquinaria vial que era necesario para remover terreno nivelar y además él comprometió mejorar el subsidio que los trabajadores reciben del Estado y bueno semanalmente el intendente comunal como digo Empalme Villa Constitución le iba pagando por la producción que los compañeros iban realizando por semana ¿Qué cantidad de tiempo llevó esta obra? Esto llevó exactamente un año y en un año se cumplimentó exactamente el 100% de la obra así que digamos había alegría por todo y además digamos se le cambió la cara al barrio los compañeros durante un año tuvieron actividad la cooperativa estuvo viva nosotros nos instalamos políticamente como seccional de la de la PECOTRA como que hay cosas que se pueden hacer cuando se hacen desde abajo se hacen desde el pie ¿no? Así que estamos muy contentos de todo Felicitaciones Bueno muchas gracias por este trabajo que han hecho y por cómo se están desarrollando las cooperativas en esa zona Sí, sí, sí muchas gracias Muchísimas gracias Que muy contentos estamos Que tenga buenos días Buenos días Saludos a todos FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a info arroba fecotra punto 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 ar Trabajo Gracias.